Bienvenidos al lugar de terror extremo, donde exploramos los chencones más oscuros y espeluznantes de la cultura popular. Si eres un fanático del terror, las historias de miedo y el suspenso, este es el lugar para ti. Hoy queremos compartir una historia de terror que nos dejó sin aliento. Una historia que te mantendrá en suspenso extremo hasta el final. Pero antes, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo contenido. Sin más que agregar, comencemos. En esta ocasión permíteme presentarte a Kraven, el desollador. Kraven es un monstruo espantoso, con un cuerpo retorcido y deforme cubierto de piel gruesa y escamosa. Tiene una cabeza enorme y aplanada, con dientes afilados como cuchillas y ojos que parecen emitir una luz enfermiza. Su cuerpo está recubierto por una capa de piel humana, desollada de sus víctimas. En sus garras tiene restos de carne y piel colgando, que se mueven con cada uno de sus movimientos. Kraven es un cazador implacable, que acecha a sus presas en la oscuridad. Su cuerpo está cubierto de espinas afiladas que le permiten trepar por paredes y árboles con facilidad, convirtiéndolo en un depredador ágil y peligroso. Cuando Kraven encuentra a una víctima, se abalanza sobre ella y la somete con sus garras. Después de desollar su cuerpo, Kraven se alimenta de sus entrañas y órganos, dejando solo los huesos y la piel desgarrada como testimonio de su ataque. Kraven vive en los bosques más oscuros y peligrosos, donde es difícil que los humanos se aventuren. Aún así, los lugareños saben que deben tener cuidado cuando caminan por el bosque por la noche, pues Kraven podría estar acechando en cualquier lugar, esperando su próxima víctima. En este momento te contaré sobre una historia sobre esta criatura. Cuentan que una noche oscura y tormentosa, un grupo de amigos se aventuró en lo profundo del bosque en busca de una casa abandonada que se rumoreaba estaba encantada. A medida que se adentraban en el bosque, comenzaron a sentir una sensación de que algo los estaba siguiendo. De repente, escucharon un ruido que parecía venir de detrás de ellos. Cuando se voltearon para ver, vieron a Kraven, el desollador, emergiendo de las sombras. El monstruo les lanzó una mirada llena de odio y sed de sangre, y comenzó a perseguirlos. Los amigos corrieron lo más rápido que pudieron, pero Kraven era demasiado rápido y ágil para ellos. En cuestión de minutos, atrapó a uno de ellos con sus garras afiladas y lo desolló vivo, mientras los demás miraban horrorizados. Desde entonces, los lugareños nunca volvieron a aventurarse en el bosque por la noche, y los más valientes se aseguraban de llevar consigo algo afilado y puntiagudo para defenderse en caso de encontrarse con Kraven, el desollador. ¿Qué te pareció? Si te gustó esta historia y quieres más, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás. Nuestro contenido te llevará al límite y te mantendrá en suspenso. Así que no esperes más, dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de fanáticos del terror. ¡Gracias!